Cuando se le preguntó a la señora Delfina Gómez sobre la transparencia y la rendición de cuentas, quiero decir que tampoco contestó, o sea, no pudo decir sí, es que además decía cosas tan absurdas como que hay varias secretarías en donde se trata el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, o sea, ni siquiera sabe que es una contraloría, ni siquiera entiende cuáles son las instituciones y a qué se dedica cada una de estas instituciones. Entonces digo, no quiero poner adjetivos, yo decía un poco de broma, lo voy a decir porque bueno, ya me voy, pero me sorprendió gratamente que no es absolutamente analfabeta, es una analfabeta funcional, o sea, sí puede leer las tarjetas que le prepararon, que es a lo único que se dedicó.